¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía, feliz de compartir conocimientos para todos ustedes. En este video vamos a ver sobre el régimen especial de renta. Lo primero que debemos saber es que en el régimen especial de renta se pueden acoger tanto personas naturales como personas jurídicas. Esta es una de las principales diferencias respecto al nuevo régimen único simplificado que solamente permite estar a las personas naturales. Otro de los puntos importantes son las compras. Aquí no está limitado por las compras en relación a la unidad impositiva tributaria, sino que de forma fija lo indica ingresos o compras que no supere los 525.000 soles anuales. Así que el acumulado de todos esos meses en un año o en un periodo contable no debe superar los 525.000 soles. Otro punto importante relacionado al régimen especial de renta es que puede contar hasta 10 trabajadores, pero ahora vamos a ver que esto de aquí es una limitante porque solamente se paga IGB y renta y no realizas ninguna regularización anual del impuesto a la renta anual. Por lo tanto, la planilla de tus trabajadores no lo puedes deducir como gasto. Ya te voy a explicar en un ejemplo cómo esto afecta a las personas que pertenecen al régimen especial de renta y que tienen planilla de trabajadores, lo cual no les permite deducir como gastos. Bien, continuamos aquí. En cuanto a los activos fijos, la norma también nos indica unos límites y esos límites son hasta 126.000 soles, pero sin considerar los predios y los vehículos. Los comprobantes que emite, aquí están facturas, boletas. La diferencia con el nuevo régimen único simplificado es que en el nuevo régimen único simplificado solo permite emitir boletas, tickets emitidos por máquinas registradoras. Pero en el régimen especial de renta emites facturas, boletas. En cuanto a los libros y registros contables, aquí sí ya realizas contabilidad en el régimen especial de renta, pero solamente llevas dos registros contables. El registro de compras, que puede ser electrónico o físico, igual el registro de ventas, que puede ser electrónico o físico. Y adicional a ello, pagas el 1.5% mensual y definitivo, no necesita una regularización o presentar estados financieros anuales, y además pagas el IGB que corresponde al 18%, que en este caso deduces tus ventas menos tus compras y de eso se paga el 18%. Ahora, también existen límites o limitaciones donde no todas las actividades pueden acogerse al régimen especial de renta. Aquí tenemos las actividades, algunas por supuesto, no pueden estar en el régimen especial de renta aquellos que se dediquen a la actividad de construcción, aquellos que se dediquen también al transporte de carga, cuyos vehículos tengan una capacidad de carga mayor a dos toneladas médicas. Tampoco pueden estar en el régimen especial de renta aquellos que se dediquen al transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros. No pueden estar en el RER. Aquellos que se dediquen a actividades veterinarias, que tengan su centro veterinario y adicionada a ello, puedan realizar actividades como tal, no pueden pertenecer al régimen especial de renta, así como también aquellos que se dediquen a la venta de combustible líquido u otros productos que son derivados de los hidrocarburos. Por ejemplo, un grifo no puede estar en el régimen especial de renta. Bien, ya lo sabes. Y ahora, para que esto se entienda un poco mejor, vamos a realizar la parte práctica. Vamos a considerar régimen especial de renta. Bien, aquí tenemos un cuadrito entonces para poder determinar los impuestos de forma correcta de aquellas empresas o personas que pertenecen al régimen especial de renta. Tenemos las ventas, la parte de las compras, el IGB, que en este caso es el 18%. Ahora vamos a ver cómo se determina esto. Y también el impuesto a la renta que paga el 1.5% como pago definitivo a la SUNAN. Vamos a suponer que en el mes de enero de todas las ventas que tiene sumando sus boletas, sus facturas que ha emitido porque tiene que sumarlo así suma el total de sus ventas del mes de enero 4.500 soles. Compras tiene 3.850 y vamos a determinar el IGB. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí lo primero que debemos de saber es lo siguiente. Toda factura tiene la siguiente estructura al final. Un subtotal, el impuesto general a las ventas y tiene el importe total como mínimo. Como mínimo tiene estos tres datos. A partir de estos tres datos, por cada una de las facturas, le acumula un total de 4.500. IGB, 18% y el importe total que sería la suma de los dos. Entonces, cuando vamos a realizar la determinación de nuestros impuestos, debemos de tener especial cuidado aquí. Lo que vamos a informar a la SUNAT es el importe sin IGB. El subtotal o el valor total o el costo total de los productos que se ha comprado. En este caso, sin IGB. Estamos considerando entonces para el caso ahí específico de las ventas que son 4.500 más IGB. Este importe de 4.500 es lo que se va a ir al PDT al momento que vamos a realizar la declaración a la SUNAT. Eso vamos a considerar aquí como parte de las ventas. Por parte de las compras, tenemos el mismo caso. Vamos a considerar aquí y vamos a llamarle compras. en compras nos indica que es 3.850 y agregamos también el IGB y el importe total sacamos a partir de ese dato. Bien, como puedes ver entonces, tanto para las ventas como para las compras estamos hablando del subtotal. Es decir, sin el IGB para efectos de la declaración y también para efectos de la determinación de los impuestos. Ya tenemos 4.500 para ventas 3.800 para compras sin incluir el IGB y ahora sí realizamos la determinación del IGB. ¿Cómo se hace? Tenemos IGB de ventas y tenemos IGB de compras. Tenemos estos dos datos IGB de ventas e IGB de compras. El IGB de ventas lo tenemos aquí 810 y el IGB de las compras 693. Para ver si es que vamos a pagar o no el IGB hacemos lo siguiente. Restamos el IGB de las ventas menos el IGB de las compras en este caso es 117 soles. Es positivo por lo tanto tenemos por pagar al azonar el importe de 117 soles restando IGB de ventas menos IGB de compras. Aquí en la fórmula nosotros podemos utilizar lo siguiente decimos ventas menos compras cerramos paréntesis y a este importe multiplicamos por el 18% y tenemos 177 soles tal como hemos calculado aquí. Ahora en cuanto a la renta aquí también otro dato bastante importante la renta es considerado como un ingreso una ganancia una utilidad un beneficio y también podemos decir una venta. Por lo tanto para determinar la renta vamos a considerar este importe los 4500 también sin considerar el IGB a este importe de las ventas ojo de las ventas vamos a multiplicarlo por el 1.5% entonces como podemos ver aquí está el importe de las ventas multiplicamos por 1.5% y me sale 67.50 y a la SUNAT no vamos a pagar con céntimos sino que vamos a pagar números enteros en este caso redondeamos y lo que tenemos que pagar a la SUNAT son 68 soles por renta y 117 por el IGB y eso se hace considerando el cronograma de obligaciones que la SUNAT establece cada año de acuerdo al último dígito de su número de arroz bien hasta aquí tenemos un primer caso vamos al mes de febrero y ahora sí lo vamos a hacer mucho más interesante vamos a suponer que las ventas son de 12.750 y las compras son por 14.825 ya tenemos ventas ya tenemos compras y ahora sí vamos a repetir el mismo procedimiento ventas 12.750 ya saben que solamente se considera para efectos de la declaración este importe sin el IGB a este importe de 12.750 que puede ser la suma de la factura 1 factura 2 boleta 1 boleta 2 llegamos a este importe de 12.750 entonces ya tengo aquí el IGB 2250 y el valor de las compras son 14.850 perdón 14.825 y aquí también tenemos nuestro IGB y ahora sí para determinar el IGB bastante cuidado con este caso tenemos el IGB de las ventas menos el IGB de las compras y como puedes ver aquí tengo el importe de 373.50 negativo es decir a favor del contribuyente en este caso podemos decir entre comillas que la SUNAT nos debe o simplemente podemos decir que tenemos un crédito fiscal bien entonces determinamos de la siguiente forma aquí nuevamente repetimos nuestra fórmula y decimos lo siguiente ventas menos compras multiplicado por el 18% y efectivamente tenemos 373.50 ahí 374 redondeados como crédito fiscal a favor del contribuyente en cuanto a la renta repetimos el mismo procedimiento la renta se saca solamente de las ventas del valor de las ventas no del importe total y determinamos así el valor de las ventas por el 1.5% y tenemos que pagar en este caso solamente este importe de 191 como renta a la SUNAT y el crédito fiscal lo vamos a arrastrar para el siguiente mes y ahora si vamos al mes de marzo y aquí en el mes de marzo vamos a hacer lo siguiente vamos a suponer que las ventas son de 25.000 soles y las compras de 14.750 bien determinamos entonces aquí como ya vimos como se calcula vamos a determinarlo directamente aquí en la columna de IGB indicamos ventas menos compras por 18% sale 1845 eso es lo que tengo que pagar a la SUNAT no no este no es el importe que aún tienes que pagar a la SUNAT y por qué porque en el mes de febrero tienes un crédito fiscal el crédito fiscal entonces me sirve para deducir el importe que vamos a pagar IGB en el siguiente mes ¿cómo lo hacemos esto? bien lo hacemos de la siguiente forma vamos a jalar aquí los importes para hacerlo más didáctico 25.000 soles de ventas y tenemos 14.750 como compras aquí me sale 1845 a pagar a la SUNAT solamente considerando el mes de marzo pero a esto yo digo lo siguiente menos el crédito fiscal del mes anterior ¿cuánto es el crédito fiscal? aquí lo tenemos 374 por lo tanto 1845 menos 374 me sale un importe de 1420 a pagar a la SUNAT bien entonces aquí en este caso hacemos lo siguiente arrastramos al saldo del mes anterior y tenemos 1471.50 que es igual a 1472 por pagar a la SUNAT y la renta y la renta sigue la misma lógica sigue el mismo procedimiento del importe total y la renta sigue la misma lógica sigue el mismo procedimiento sería de las ventas por el 1.5% sale 375 soles a pagar a la SUNAT correspondiente al mes de marzo bien entonces como puedes ver esta es la forma de determinar correctamente tus impuestos si es que estás en el régimen especial de rentas y qué pasa con los trabajadores también te iba a indicar cuál es la desventaja de este régimen si es que dentro de tu planilla tienes trabajadores entonces a estos trabajadores les tienes que pagar su salud pagas el salud pagas la remuneración pagas asignación familiar si es que tienen hijos menores de 18 años o si es que aún siguen estudiando hasta los 24 años entonces todos estos gastos que tú tienes y adicional a ello también puedes tener trabajadores que realizan actividad específica de forma independiente por lo cual emiten sus recibos por honorarios estos recibos por honorarios y los gastos de planilla los gastos por depreciaciones y otros gastos no lo puedes utilizar como gasto para deducir el impuesto a la renta ¿por qué? porque pagas de forma definitiva el 1.5% ya esa es la principal desventaja ahora si tú tienes todos estos gastos tranquilamente puedes pasar a otro régimen tributario que te lo vamos a explicar más adelante de tal forma que te sea más beneficioso y de esa forma puedas obtener mejores resultados para tu negocio para tu empresa para tu emprendimiento muy bien amigo de amigas eso ha sido todo en el presente video no olviden dejar sus consultas sus comentarios así mismo les invito a suscribirse al canal que pronto estaremos subiendo la secuencia de estos videos para todos ustedes hasta pronto ¡Suscríbete al canal!